Música Empezó desde cero y sin nada Pero linda y sencillo el señor Echaba hielo en los expendios Desde niño andaba en la labor Ya más grande se fue a la frontera Y a mover el kilo se dedicó Música Nunca le gustó andar dependiendo El señor solo se levantó Porque era un hombre fino y derecho Por eso las puertas se le abrió Después que le dieron la confianza Grandes cargamentos coronó Música La envidia viene con el dinero Al gastar su fortuna creció Comprando ranchos y propiedades Y para sus jales tenía avión Siempre todo arreglaba de frente Porque era un hombre de gran valor Música Música Claudio, el Enrique, Avila, Valencia Hay en el mocillos de pasión Aunque siempre se estuvo moviendo Seguido andaba por Obregón Enamorado de sus mujeres Pues hijos les dejó veintidós Siempre miraba por su familia Era lo primordial para él El más grande le sigue sus pasos Es el junior salió igual que él Aprendió mucho viendo a su padre Pues le enseño a hacer las cosas bien Música Y hace fue el primo entre los grandes Los palenques lo van a extrañar Y montado en su setenta y nueve Al viejón ya no van a mirar Saludo al vio de los ojos verdes Ahora sí me paso a retirar Música 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 Música